saludos aquí estamos de nuevo esta vez estamos celebrando mi cumpleaños por la cuarta o quinta vez cumplí el primero de julio hoy estamos a 21 y todavía seguimos celebrando el cumpleaños viene un montón de gente ahí viene vamos a cantar despacito va a haber domino comida va a estar bueno hay muchas bebidas vino y el que se lleven tiene que irse en el estómago porque vino en botella y se va en el estómago de alguien y en el chole así que vamos para allá vamos a ver qué está pasando pero yo no lo estás grabando me en serio ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dile ya ¿Cómo estás? ¿Cuánto sabes que tienes? Una manita No te digas Aquí todo el mundo cumple años Está este ¿Tú eres más viejo que yo? ¿20? ¿Y qué es esto? Aquí dice Pero este es A joderse Ya se jodieron los que se casaron A joderse ¿Ese es pasta de la Goya? No, canario ¿Es canario? Sí Es como el vino Vino canario y vino al pavo Y vino y se fue Esa está muy buena porque no es Venta papá, mira Azúcar de caña ¿Qué es esto? Azúcar de caña No, no, no Valiente Y limón Mira Para la gente mía ¿Qué es lo que te hiciste? Aquí en Puerto Rico Puerto Rico Estados Unidos A ver a los pasos A ver a los pasos A ver a los pasos Felicidades Esto es para ti Ave María Pero si quieres lo guardo Lo guardo aquí No, no, no 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 Entre más momentos ¿Quién dudó de valiente? Eso es lo que yo quiero saber ¿Alguien? ¿Mueve la tonta? Voy ahora, vamos a ver Ahora, veáte Ahí está Pues me mandan más Que yo no sé ¿De Puerto Rico? Sí Hola, yo como Sasha Hola, ¿y queda aquí? Va para tres la semana que viene Yo, yo cumplo hoy ¿Yan Manuel se llama él? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de Italia? Pues claro ¿Cómo estás de Italia? ¿Cómo estás de Italia? ¿Cómo estás de Italia? Es un alcalde Sí ¿Y tú? Sí ¡Ah, de maría! ¡Arnando! ¡Oh, lo hallo! Y mira a cubano aquí Oye, veá Tiene el mojito ahí Esperate que esto es un verde Adiós porque veá El hijo de la canista en vivo Yo de la canista en vivo No me voy a ir aquí Como decía ¿Bank area clear? All clear! Backblast, all clear! I'm going to add to Johanna, but they gave me a little bite and I had to interrupt what I was doing. Johanna, you have to wait for me. Preciosa! English only now! Temper! Here it is, serena. It's calm, now it's all serena here. What's up? A little lemon. No? We're going to add the secret ingredients here. What's up? Papi! This is the mojito valiente. This is not any mojito. Havana Club, papi. There's nothing more. This is, look, for the... You have to go. And a dose for the heart. A little to here for Esteban. Another dose for the heart, Milton. No, it's not possible. In the USA, it's not possible. It's not allowed... Papi, this is special for Esteban. Ese es especial para Esteban Otra menea Ahora la prueba de fuego Ves orbeto Ves orbeto Ves orbeto Pasa así Tuvo su momento del día ya Está bueno Ya Me hago un trago de verdad Está bueno si es un buche No de que es buche Al hombre Te parece Andy Barcelona con vasos rojos Está bueno Y tu me amas Estaba haciendo Dime 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 No 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 Saludos de Best Mojito, Best Mojito de Nápoles, papi, y mira, escucha eso, escucha eso, escucha. Yo soy Justin Bieber, yo soy Justin Bieber, yo soy Justin Bieber. Ese es Justin Bieber. Justin Bieber ahí está. Justin Bieber, p***o. Mira, es que Justin Bieber le dijeron en CBS hoy. C'mon, man, c'mon, man. You're trying to be like us, with mojitos. Latino, baby. Baby. El mejor mojito. Yo, no ropa papi. Fajero normal. Cuando mi sentido va pidiendo más, estoy contando malo sin ningún apuro. Espacio. Me gusta. Mojitos, hombre. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Es una llamada de emergencia, que cuando Ilaria llega al Palomar se jodió Esa es la llamada de emergencia ¿Dónde serías tú que Hernando hicieras eso? ¡Escupe! 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 ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Te quiere que le invito! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡A mal de seis! ¿Qué le he dicho yo a ella siempre? ¡Que hay volumen! ¡Que se cuide! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime Hashtag! Dime Hashtag, colega ¡Hashtag! Hashtag Somos los duros del mojito, más nada, más nada, aquí todo. Ay qué lindo, pero no ha llevado todo el mundo para acá. Pero dale, retrátate con él, Samara, dale yo. Dale, yo grabo, vete. A. Ho. Delce. Bravo, bravísimo. 61, 39. 12 años de casado. 12 años de maltrato. Dale, dale. Foto ahora. Foto, foto. Foto, foto. Dale, dale. Dale, re, ya, ya, no jodas más. Pia, me hablo con gente. ¿Qué vamos a hacer? Pues tú eres el pastor, tú me vas a echar, mira, la bendición. Mira, yo sé que he hecho. La bendición. Primero, Yanely y Hernando que renueven los botes y el pastor. ¿Quién es el pastor? ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete al canal! Este no estaba en el juego. Aquí tenemos a... ¿Cómo te llaman? A Yanely... Los mojitos, los mojitos. A Yanely... Y a Esteban, ¿verdad? No, y... ¡Ey! ¡Arnaldo, Arnaldo! Mira, hazlo bien. No, ok, hazlo bien, mamá. Fuera de broma, mira. Mira. Mira, vamos. Stay classy. Aquí estamos con Yanely y Arnaldo. Esta persona ha estado casado por doce años. Oh, even to the last name. Anyway, no, ok. Mira, aquí estamos, Yanely y Arnaldo. Arnaldo y Yanely. Supuestamente sea la mujer primero. ¡Aaah! ¡Y! 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 Y le deseamos toda la felicidad del mundo. Gracias por escoger nuestro hogar para hacer tremenda celebración. Y... Esto ya lo hemos hecho como diez veces. ¿Cuántas veces estás en celebración? No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué te quieres decir de ahí? ¿Cuáles fueron tus highlights? ¡No, Dios! ¿Está un divorcio? ¡No! ¡Ah! ¡Y! ¡Los anillos! ¿Y? ¡Los anillos! 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 ¡Ei,i,i,i,i,i,i,i! ¡Ei,i! ¡Yi,i,i,i,i,i,i,i! ¡Que�! ¡ će fusoціto! C months! ¡DALLOBUSSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS! ¡Queaan skip así! Dasla dos, dólares ¡No value! ¡Es este CEO, o es este! Ok ¿Qué? Es el otro dedo. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué bruta! Hey, we're recording this, come on. Oye, ¿por qué chonai? Pero viste que me compraste, ¿cómo? Yo soy un beso, y yo soy un beso. ¡Ey, qué lindo! ¡Ey, qué lindo! ¡Ey! ¡Legua! 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 ¡Fue un placer en muchos de ellos conocerlo que vias. Mira, mira, ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Conoces bastante? Ahora. Porque soy el pastor. ¡Felicidades a ellos! Vamos, un aplauso. Ok, ahora vamos para la mejor parte. Ahora vamos para los cumpleaños. Cumpleaños. ¿Quién cumpleaños, Julio? ¡Legua! ¡Llegaron ya! ¡Llegaron ya! ¡Eres un placer,판款áticos! Después aquí... ¿Cómo sur Ratinu Adriano? ¿Cómo Скurado el Pacheco? ¡Llegó el Pacheco a Steve! Y el Nene también. ¡Jaden! Entra, jaden! Jaden, vete... Jaden, ven... Jaden... Jaden... Jaden, ven... Jaden... Come over here. Me... Ok, everybody, here the guy... July 1st. July 1st July 1st July 2nd July 2nd July 11th July 6th July 6th I'm the youngest one Yo tengo 16 Y ella tiene 10 10 10 En Canadio Tú también 39 39 Jaden ¿Cuántos años tienes? 4 4 4 13 How are you? 36 36 Oh, we are young pops 61 61 61 Dale, dale 6 12 16 22 13 american Porque n bien hart z 8 6 2 ¡Italiano, italiano! ¡Italiano, italiano! La mamita que cantaba de a mí Hoy por fe de tu santo De la dedicamos a ti ¡Ey, Chino! ¡Ey, Chino! ¡Ey, Chino! ¡Happy birthday to ya! ¡Happy birthday to ya! ¡Woooh! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Yeahhhh! ¡Llámelo kafero! ¡Lllllllll! Aquí en vivo, en vivo papá Mira esto, mira de Esteban, de Esteban, Esteban, tú la amor, tú la amor, baby, tú la amor, tú, este es Rocío, Rocío de tú la amor, mira. Este es el caballo, papá. Dos félix. Que no lo quieras, no importa. Oh, wow, wow, wow. Hay que padecer. Vamos a matar a esta bebé. Oyeron? Que humilde. Tú también! Dale, dale, dale! La lengua, la lengua, la lengua, la lengua. La lengua se siente. La lengua se siente. Ficha. Toma una foto. Ah, mía, era para allá. Era... José, mi partner, acaba de llegar a Katastán. Y me matando. Cuánto era? Mira, gente, mira, por ahí. 36, ¿no? Capicú! Llegó el Front Tour! Estamos matando desde los 90 De Cuba, papi, de Cuba Era el cumpleaños, de valiente Y mira este loser aquí Este tipo está bien atrás No te olvides de esto Mira, esto es un regalazo Mira, mira Chol, 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 chol Y con un buen cigarro Y eso, papá Y buenas amistades Y mojito todo el lío No te olvides, papi Mira, si te olvides de todo el mundo ¡Para! 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 ¡Bai! ¡Bai, bai! Domino, cigarros, buenas bebidas y buenas amigos Ok Tengo que poner una canción para esto ahora mismo, que tengo... No, 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 esto es para mis personas, esto es para mis personas. Esto es para mis personas. De cualquier malla, salú ratojones, de cualquier malla. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Joder, con los codos, con los codos, con los codos, eh, 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 eh! De cualquier malla, la lucha de los codos jodos... ¡Chuchi! 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 Sabes que hay un round mirándote ¡Venga, venga, venga contigo hoy! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Muchas gracias! Ella es la fachonista ¡No, ya me lo quite! ¡Ya! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Además de los mojitos Esteban, gracias, brother Esteban Este y este Mira, mira, Esteban Se jodió la madre de los tomates ¡Wow! ¡Salud! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Despacito! Se cilantro Por pero si no lo veo de Selena de Selena y Anthony ¡Selena! ¡Selena! ¡Ah en este en Si me creía que yo no vería Toma este Toma que lo pude conmigo ¿Por qué? Me voy No porque Ya chica en el lado No te lo dije Ábrete al tanto Este Este al tanto al tanto Ven acá Que te voy a abrir Ábrelo Ábrelo No, este es el punto Dejátele al tanto Mira Mira, mojito Arnaldo Arnaldo Y Yanely ¡Oh! 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 Y otra foto Y es el marato Vamos ¡Oh! 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 ¡Ese huevo quiere sal! ¡Ese huevo quiere sal! ¡Oh! ¡Hazón, papi! Mira, mira, mira. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira, ¿dónde está la crema? La crema. Yo estoy aquí. ¡Bolacho y loco! Mira, suscríbete. Strayway Félix. Strayway Félix, nada más nada. El más duro. Si estás aquí en el martes, métete a suscribirte. Comenta, comenta aquí abajo. Mira, comenta aquí. Comenta aquí. Si no te gusta, mira. Si no te gusta, mira. Si no te gusta, mira. Ya, 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 ya.